¡Vamos y caballeros! Estamos en el 44 de mesario Toda la banda presenta esta noche Señores Tenemos una noche de superlumbo Una noche de la hicida a la manera de Hugo Casas Mis Chabuquito Mix Gracias a Dios Mañana nos vamos a Cojimalpa Pasado Tupilejo Viernes en Nerma Sábado en San Martín Domingo en Ciudad de Sanz Descansamos lunes y martes Y de ahí nos la seguimos hasta el 30 de diciembre Arrancamos el 1 de enero señores En el estado de Tlaxcalita trabajando Gracias a Dios Vamos a bailar señores Es un tema que bueno pues quiero dedicar a toda esa gente bailarina Que nos acompaña Por parte de Sonido Gran Combo Noticias Vamos a bailar señores Bajo de la música de salsa A la hicida a la manera de Sonido Gran Combo Noticias Para Puerto Rico Para la banda de Sonido Gran Combo Noticias Bajo de la banda de Sonido Gran Combo Noticias Bajo de la banda de Sonido Gran Combo Noticias Para la banda de Sonido Gran Combo Noticias Bajo de la banda de Sonido Gran Combo Noticias Preparando un viaje Para irme de paseo Para la gente bailarina Yo les acompaño He comprado dos pasajes Para la isla del despejo Sin noticias El Gran Combo de Hugo Casas A huevo A Puerto Rico Oye mami prepárame la maleta que me voy y me voy A Puerto Rico Voy a comer a comer rico rico lejos Si no quise A Puerto Rico Para Puerto Rico Pero que rico se goza el tono A Puerto Rico 44 aniversario de su capilla Yo voy a go A Puerto Rico Yo voy un paseito Te quiero dar a apurarte que nos vamos A Puerto Rico Ya estamos grabando el disco Sí señor Puerto Rico Qué rico, qué rico, qué rico, qué rico, qué rico, qué rico, qué rico A Puerto Rico Me voy La brotón, la brotón Ven y ven y baila mi son Puerto Rico y Venezuela La música de Puerto Rico Y que lo diga el diablo El Gran Combo de Hugo Casas A huevo Oye mira ya está hablando allá con los parciales La luna Para la banda sin placer El doctor Simi Ya nos acompaña Pásame el cabrón Para Mario Spilosa Ya nos acompaña En cabina Hugo Casas Para los presidentes de la salsa Para los presidentes de la salsa Así se llama Para Puerto Rico Y quien lo ve Llegó en Guacalao ¿Quién es saboroso? Todo lo voto de los huevos Y mira ya está hablando 44 aniversario La luna Viene Roy Pérez La música de Puerto Rico Que salió caro Místico Pero vale la pena El gran combo De Hugo Casas A huevo Para Puerto Rico Vamos y compañeros Hasta la música Hasta Puerto Rico Se vino hasta Prados De Jatepe Sentado estoy Sobre una moneda De veinte centavos Vamos y compañeros Vamos a un saludo Y se para Mis fiertes Que teyes Para el Memphis Para Texas De parte de su carnalito El caco 100% gran combo Vamos y compañeros Estamos a lo más Si nada menos Que en el 44 aniversario Toda la banda adulta Si señor Y su capilla Gracias por habernos invitado Pero antes quiero Confiar en nuestro trabajo musical Señores Desde un